Amoración de mi vida Porque en todos los años Todo aquello que decía Era mentira, solo mentira Cuando decía que me querías Enemorar como yo estaba Y esas palabras yo sí creía Son mentiras, son mentiras Si me besas, si me miras Solo mentiras tienes para mí Y mírame, óyeme, escúchame Así te verás, te voy a decir que Quiero que siempre lo puedas sentir Una vez la grítame Y ya no te quiero más Mi vida, mi hija se encuentra Porque ya tú no estás Solo me quieres recuerdos De toda tu paz será Son mentiras, son mentiras ¿Aquí a check my suit?